Aviones de los superlativos presentan 28 Salón Aeronáutico Internacional de París, la mayor exposición de la navegación aérea y espacial del mundo. El más afligado, el reactor gigante Jumbo Jet Boeing 747, que ya a finales del 69, cruzará el Atlántico con unos 400 pasajeros a bordo. Aquí, el jet supersónico franco-británico Concorde, que entró en servicio en 1971. El día de la inauguración fue también el del nacimiento de un proyecto franco-alemán. El ministro alemán de Economía Schillard y el de Transporte Francés Schaumann firman el acuerdo sobre la construcción del E-Bus Unjet de media distancia para 250 pasajeros. Gracias. 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 Gracias.